Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, Olivia Gorra y Alberto Ángel, El Cuervo, tierran esta noche la edición 16 del Festival Internacional del Pitic en la Plaza Alonso Vidal a las 8 y 30 horas. Hoy culmina el trabajo de 1.200 artistas de los cuales son 968 sonorenses y hermosillenes, representantes de 12 países que actuaron en 29 foros durante 6 días. En entrevista, los cantantes mencionaron la importancia de preservar la música mexicana de la que hoy interpretaran una selección de temas tradicionales acompañados del mariachi y potros de México. Previamente un grupo de estudiantes de distintos planteles de Covache en Hermosillo ofrecerán un programa de danzas mexicanas, EXPJGJMAY, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.